de la semana les cuento, según expertos de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UNAM, hasta ahora no se ha demostrado que los animales de compañía puedan transmitir el COVID-19 a sus propietarios, aunque señalaron que el miedo, la ignorancia y la desinformación pueden llevar a algunos a abandonar a sus mascotas. Lamentablemente, también detallaron que por el contrario, el humano podría ser quien los contagie si no se guardan las medidas de higiene necesarias. No abandonen a sus mascotas, no son portadores del virus, mejor cuídenlas y cuídense ustedes también. Y bueno, ahora sí, les cuento, les voy a presentar a Erika Luna, quien nos trae a Pericles, quien está en busca de una familia, y mira nada más, qué bonito, vamos a verlo. Tenemos nuevamente nuestra gustada sección de Adopción Perruna, y hoy tenemos un viejito precioso, les Pericles, y está en busca de hacer feliz a una nueva familia, y por supuesto está conmigo Erika Luna, que nos va a platicar justo la historia de Pericles, y tiene aparte un refugio muy lindo, con 80 perros, nada más y nada menos. Luna y Tamara se llama, ¿no? Adopciones Luna y Tamara. Adopciones Luna y Tamara. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, bien, bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo es que surge tu refugio? Bueno, todo fue a través de... Yo soy Erika Luna, nos llamamos Adopciones Luna y Tamara. Tamara es una perra que se me perdió en el 2011, una pastor belga, nunca la encontré, entonces buscándola, encontraba un perro perdido, y decía, bueno, está pasando lo mismo que mi perra, la voy a ayudar, y así empecé con uno, dos, tres, hasta que actualmente ya son los que hay ahorita, ¿no? En espera de un hogar. Cuéntanos, por favor, la historia de Pericles. Pericles llegó hace ocho años al refugio, lo rescatamos sobre el periférico en un 22 de diciembre, y pues es el tiempo que lleva en busca de un hogar. Sí ha tenido posibilidad de irse en adopción dos veces, una la regresaron porque la gata no se lleva bien con la gata, y la otra, bueno, fue hace penas que traté de dejarlo en un lugar, pero la verdad, este, el lugar, había muchos perros en situación de calle, y la verdad, pues eso no es como ético. Sí, como que si tienes perritos en la calle, mejor adoptas uno de los que están por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues Pericles es un perro sociable, cariñoso, cariñoso, ¿qué más? Juguetón, todavía juega, ya está viejito, debe tener como unos 10, 11 años. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué has convivido con él ese tiempo? ¿Tendría que estar en una casa grande, en un departamento, en un jardín? Departamento, ya es un perro, ya con su vida es muy sedentaria, entonces, súper, súper tranquilo, te avisa para salir a hacer del baño a las 6, 7 de la mañana, le gusta salir a pasear, en carro, caminando, o sea, perfecto para vivir en un departamento. ¿Y con niños cómo se comporta? Ah, perfectamente, o sea, él no tiene tema ni con niños, ni con perros, ni con humanos, ni nada más. Pues ahí lo tienen, él es Pericles, de aproximadamente 10 años de edad, está en busca de un negar.